Te miro a los ojos No ves que yo si lloro por ti Te exijo y te imploro Que no andes con tu otro así Siento por el tu daño ¿Qué me estará pasando? No soy un aguitado Pero tú lo has cambiado Se siente un poco gacho Que nunca te he gustado a ti Un poco desesperado Que tú no me has hablado Ando bien desde el lado Solo en ti pensando Hay veces no le hago Prefiero andar de un lado Que andarte recordando Cuanto a ti te extraño Con otras no olvidando Lo que tú me has dejado a mí Música Ando en otro planeta Pa' no tenerte cerca Y sin ti Solo así puedo aceptar Que el único que queda Los ojitos rosados No podrán andar llorando Pero para olvidarnos Me pongo en un relajo Prefiero andar fumado Que estar siempre pensando en ti Todo tiene pasado Y siempre lo he ignorado Por qué Queriendo arreglarnos Pero solo he cansado Sofre Tengo que aceptarlo Que no fui el indicado Aunque le he batallado Tú nunca lo has mirado No quiero andar llorando Mejor hay que dejarnos hacer Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!